Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Romero, soy el delegado en México de Rosal Maverick. Estamos en el Congreso Latinoamericano de Agricultura en Buenos Aires, presentando nuestros productos. Nosotros somos una empresa española especializada en plantas de alimentos para todas las especies. Nosotros hacemos el diseño de su fábrica, la construimos, la edificamos y la entregamos funcionando. Todo bajo un sistema llave en mano. Muchos productores ya nos conocen. Usted no pierda su tiempo y venga a conocernos. Gracias.